Te avergüenzas de lo que has hecho, sueñas con comenzar de nuevo, aprovecha, hoy te hago una oferta de esperanza. Hola amigos, una vez más para ofrecerte la mejor oferta de este día, y es que puedas vivir 24 horas de esperanza con las palabras y las motivaciones del libro sagrado, la palabra de Dios. En el capítulo 17 del libro de Génesis, a partir del verso 3 hasta el verso 6, dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Dios hace ahora un nuevo pacto con Abraham, y este pacto no es solamente para bendecirlo, porque ya lo hizo en el pacto anterior, en su primer pacto. Ahora este pacto con Abraham es para cambiarle su nombre. Estoy seguro que muchos desearían que el Señor le cambiara su nombre, que sería el significado de darte una nueva oportunidad, de que puedas comenzar tu hoja en blanco nuevamente, que no lleves arrastrado las marcas de las malas decisiones que has tomado en la vida, las cuales te perseguirán hasta que mueras. Otros quisieran cambiar su nombre, para que ya no aparezca su problema crediticio, y el mal crédito que han tenido, y cómo han sido malos administradores de los bienes que han adquirido en esta tierra. Dios le cambia el nombre a Abraham, que significa padre enaltecido, y ahora le pone Abraham, que significa padre de multitudes. Pero cómo es posible que el Señor le llame a este hombre Abraham, padre de multitudes, cuando ni siquiera tiene un hijo de su esposa Sarai. Y el Señor quiere decirte a ti que aprendas a confiar en Dios, y que permitas que el Señor pueda cambiar ese nombre de adúltero, ese nombre de prostituta, ese nombre de ladrón, ese nombre de mentiroso, ese hombre de fornicario, ese hombre de pecador, ese hombre de engañador. Él quiere cambiarlo ahora por un nuevo nombre y decirte ya no serás un padre más. Ahora serás un padre de multitudes, porque multitudes de bendición tengo para ti, multitudes de alegrías tengo para ti, y multitudes de sueños quiero alcanzar contigo. Hoy serás un padre de multitud, si hoy haces un pacto de bendición con Dios. El texto bíblico dice en el versículo 15 que no solamente le cambió el nombre a Abraham, también le cambia el nombre a su esposa Sarai. Y dice el verso 15, Oh amada mujer, todo el mundo te ha hecho creer que eres el trapo de limpiar de la casa. Todo el mundo te ha hecho creer que eres solamente la mujer que está para cocinar y para estar metida en los hornos de la vida. Hoy Dios quiere decirte, ya tu nombre no será mujer cualquiera. Ya tu nombre no será esa mujer que solamente está en la cocina. A partir de hoy tu nombre será princesa. Entonces querida amiga, comienza a vivir como tal. Comienza a comportarte como tal. Comienza a vestir como tal. Comienza a dejar de oler a pan, a grasa, a viandas, y comienza a oler a sanidad, a bendición, a entusiasmo, a alegrías y a sueños que no alcanzaste ahora alcanzarlo porque Dios te ha dicho a ti que ya ahora dejarás de ser mujer cualquiera y te convertirás en una princesa. El texto bíblico termina con una promesa más para cerrar el pacto de bendición con Abraham. Dice el texto bíblico en el capítulo 17, en el versículo especialmente, en el versículo 16, bendeciré a Sara. También te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Muchos han llegado a creer que la primera que se rió con esta noticia fue Sarai, antiguamente su nombre, ahora Sara. Pero el primero que se rió fue Abraham porque el Señor le dice a Abraham, ahora de Sara tú vas a tener no solamente un hijo, vas a tener reyes, pueblos y naciones saldrán de ella. Mire lo que dice Abraham en el versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, Abraham a hombre de 100 años ha de nacerle un hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces el Señor le dice a Abraham en el verso 19, Porque da risa que dos viejitos ahora vengan a tener una descendencia donde salgan pueblos y naciones. El proceso solamente le da risa a los hombres. Para Dios es solamente un milagro y una muestra de que Él tiene el poder. Entonces, ¿sabes qué? Ríete como Abraham. Ríete de alegría al saber que el Señor va a tomar ahora tu corazón y va a hacer un nuevo pacto contigo de bendición para amor a Dios y por amor a los hombres. Ríete de tu pasado. Dios te va a cambiar tu nombre. Ríete de tu dolor. Dios va a traer bendición. Ríete de tu enfermedad. Dios hoy va a traer para ti sanidad. Lleno de risa dile al Señor, Ciertamente, ahora sé que Jehová es la esperanza mía, el castillo mío y mi Dios en quien yo confiaré. Mira hacia adelante y ríetele al mundo y dile, ¡Ja, ja, ja! Hoy, por el siva del dolor, yo voy a tener un hermoso día de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!